La hija del rey Felipe de Francia, duquesa de Brambane, pidió a Santa Luz Garda que hiciera oración al Señor para que le concediera la salud corporal. Comenzó Santa Luz Garda a orar y ella le dijo que debía prepararse para morir porque era la hora que el Señor le había pautado. Ella comenzó a llorar y a decir que no podía creer que ya le había llegado el momento de partir donde ella deseaba con tanto ardor su salud. Entonces Santa Luz Garda con mucha piedad comenzó a decirle que la Virgen María durante mucho tiempo estaba tejiendo una hermosa corona de rosas para ponérsela cuando ella llegara al cielo. De hecho, en el momento en que le toca la mano a la duquesa, ella puede ver esa hermosa corona de rosas que la Virgen le iba a poner una vez que partiera de este mundo. Así que decidió terminar tomando el viático, es decir, a recibir los sacramentos para entregar su vida al Señor. Y efectivamente, cuando cierra los ojos, se aparece la Virgen y se la lleva al cielo. Así mismo, Santa Luz Garda daba fe de que era real y que esta duquesa había recibido en el cielo su hermosa corona que la Virgen le había preparado. Yo sé que muchos de ustedes van a considerar que no quisieran morir aunque la Virgen les vaya a entregar una corona. Pero el miedo a la muerte es algo con lo que nosotros debemos de luchar. Y hay dos cosas que yo he estado analizando por la cual la gente le teme a los muertos y le teme a la muerte. Le teme a los muertos porque hay muchas películas de terror donde dicen que si sale un fantasma te hará daño. Eso lo han hecho los medios de comunicación anteriormente. Yo leyendo libros antiguos, la gente no le temía a los muertos porque aparte de que era algo natural, se entendía en nuestros países cristianos que quien muere es una persona que su alma puede ser que se encuentre en el purgatorio y hay que orar para que vea el rostro de Cristo. Eso nos asusta. Sin embargo, cuando lo vemos como que es un alma que nos puede hacer daño tomando en cuenta las almas herrantes o almas en pena que pueden aparecer de una manera desagradable, las personas empiezan a temer. Lo mismo pasa con la muerte. Es decir, si yo en lo personal sé que la Virgen María me está preparando una hermosa corona de rosas y yo voy a estar con Jesucristo por la eternidad y yo no voy a pasar por el purgatorio, me pueden mandar a buscar ahora mismo, pero la realidad es diferente. Todavía nos falta mucho lograr para la salvación y especialmente para evitar las penas del purgatorio. Porque los exámenes de conciencia muchas veces no lo hacemos completo porque no invocamos al Espíritu Santo o en otras ocasiones no tenemos esa certeza de reparar esos pecados. Porque muchas veces la penitencia que hacemos no va de acorde con los pecados que hemos cometido y con el daño que hemos hecho al Señor y a nuestros hermanos. Eso es algo, mis hermanos, que debe ser proporcional. El daño que yo hice, mis pecados veniales, la intención con la cual yo pequé, si era mi voluntad que yo lo haya cometido o no. Pero en este caso es normal que la duquesa empiece a llorar y decir yo no quiero irme de este mundo, yo quiero quedarme aquí. Pero es que todos nos vamos a morir. Aunque no es de mucho consuelo decirle a una persona no ores más por tu salud porque es que tú te vas a morir. Suena terrible, pero en el instante en que Santa Luz Garda toma su mano y le dice es que tú vas a estar en el paraíso. Esa Virgen María a quien tanto buscaste, a quien tanto amaste, que te acercó a Jesús, ha estado tejiendo una hermosa corona de rosas. Espero que nosotros también podamos amar a la Virgen María tanto que no querramos por su intercesión gustar de las cosas de este mundo o dejarnos tentar por los demonios. Recuerden que la Virgen María nos salva, salve a Jesucristo. Ella nos lleva a Jesús. Hay muchos católicos que están protestantizados que también han empezado a despreciar a la Virgen María porque muchos herejes la odian. Nosotros los católicos debemos saber que ella es la mediadora y que ella también es solo misericordia. Como dice San Anselmo, Jesucristo es misericordia y justicia. La Virgen María solo está buscando que sus hijos puedan llegar a Jesús y que sean felices en el cielo. Su intercesión es más importante de lo que muchos de ustedes se imaginan porque a través de ella son muchas las gracias que se pueden conseguir no solo para la eternidad, sino para la conversión de nuestras familias, para la misma comunidad que la gente pueda tener un corazón noble. La Virgen María es tierna, la Virgen María es sencilla, la Virgen María es simple, es una mujer de fe, una mujer modesta y silente. Ella es el ejemplo que nosotros debemos buscar para ser verdaderamente cristianos. Mis hermanos, la muerte para nosotros no es el fin. Va a llegar el momento en que vamos a necesitar las oraciones de las personas cercanas a nosotros si es que se acuerdan que nuestra alma va hacia nuestro juicio del alma personal. Santa Luz Garda tenía una sensibilidad especial también en cuanto a las almas del purgatorio y ella podía sentir o ver en algunas ocasiones cuando las almas se le aparecían. Pero en esta ocasión ella sabe que ya la Virgen María estaba esperando a la duquesa, que esa corona estaba hecha, que no había nada por qué temer, recibir a Jesucristo e ir con tu madre porque sabes que vas a estar en la gloria por la eternidad. Recuerden que los que son devotos de la Virgen del Carmen, si mueren, en gracia de Dios, solo van a durar nueve días en el purgatorio. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y los sale.